¿Qué tal están, amiguitos? ¿Me recuerdan? ¡Sí, soy Ali! ¡Ali la gatita! Y como soy una gatita muy inteligente, siempre estoy aprendiendo nuevas cosas. Hoy he comprado una mesa para escribir cómodamente y seguir aprendiendo. ¿Qué te parece si me ayudas a meter la mesa a mi cuarto? ¡Muchas gracias por tu ayuda! ¡Oh no! Parece que la mesa no pasa por la puerta. ¿Cuál de estos instrumentos podemos utilizar para medir la mesa? ¡Muy bien! Veamos cuánto mide la mesa. La mesa mide un metro y la puerta mide noventa centímetros. ¡Oh, oh! Por esos diez centímetros la mesa no pasa por la puerta. Bueno, pongamos la mesa en la sala. Ahora sí, vamos a utilizar nuestros materiales para aprender. Parece que este bolsón pesa mucho. ¡Ay! Apenas puedo cargarlo. ¿Qué instrumento usamos para saber el peso de las cosas? ¡Muy bien! ¡La pesa! ¿Qué es más pesado? ¿Un bolsón o un lápiz? ¡Excelente! El bolsón pesa más que el lápiz. ¡Uf! ¡Tanto trabajo me ha dado sed! ¿Qué les parece si tomamos un poco de agua? ¿Cuál de estos instrumentos podemos servir para medir el agua? ¡Muy bien! Medimos la cantidad de agua de una botella con un vaso. Recuerda que cada instrumento sirve para medir diferentes cosas. Primero, medimos la mesa con un metro. Después, pesamos el bolsón y el lápiz con la pesa. Y por último, medimos la cantidad de agua con un vaso. ¿Te ha gustado jugar conmigo? Recuerda que siempre podemos jugar y aprender a la vez. Lo importante es prestar mucha atención y ser muy, muy dedicado en todo lo que hacemos. Ahora yo seguiré jugando, midiendo mis cosas y mis juguetes. Puedes jugar tú también midiendo muchas cosas. ¿Qué te parece si nos miramos en otro video la próxima vez? ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!